Chimbala produciendo Que piquen la mezcla El Tindelis Y el Paco Me tiré pa' donde Paco y me dijo vamos a hacerlo Vamos a enciender esa fogata pa' que todos nos mariemos Que te acabo la leña mami te traje este leño Dino de una nota hasta que lleguemos hasta el cielo Que estamos en desacato, que estamos en avería Dile mi panita arriba que lo hicimos todos los días Dígale lo que te traigo pa' que vea lo que te pone Si le estás botando el humo ponen hoja de cuaderno Dale menti y analiza, dale menti y analiza Dale menti y analiza lo que yo te estoy diciendo No diciéndome nada más que mi coro prende el leño Vamos a enciender la que le quina Traigan el marido de la leña pa' prenderlo Traigan el marido de la leña pa' prenderlo Pa' prenderlo, pa' prenderlo Y agarran con la mano, y agarran con la mano Y agarran con la mano, y agarran con la mano Y agarran con la mano en la masa Prende una fogata en el patio de tu casa La vieja de al lado siempre está de chivata Llamo a la policía para ver lo que pasa Matados, 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 moquitos Siempre prendo mi fogata Lo hago con un leño porque la leña está en casa Traigan el marido de la leña pa' prenderlo Traigan el marido de la leña pa' prenderlo Pa' prenderlo, pa' prenderlo El Nata, RDF, Pegaso, Peruano 27 El Mello, El Mateo, Ale Te pique la mesa, Volanta Y Paco y Dennis El King Dennis Y el Paco Allá pa' la gente del 27 y la primera Y los guandules que no se quedan Kimbala produciendo Te pique la mezcla